Voy a darle una pausa para que esto no esté tan largo Bueno, vamos a seguir Ok, aquí está, marco, propiedades y le doy O, copio aquí, le doy una etiqueta y ya lo tengo Copio, ubico, etiqueta, ego, ok, copio, ubico en la celda, ego, copio, ubico en la celda, etiqueta, ego Ok, copio, ubico en la celda, etiqueta, ego Ok, ahora esta celda, como le estoy diciendo, además de hacerle la referencia de fila columna También le puedo hacer referencia a los valores que están acá, por el área Ok, vamos a ver, aquí yo le puedo colocar los valores que yo quiera Por ahora eso no tiene ningún significado en el proyecto, hasta que yo los use Pero voy a hacer que coincida, que la longitud, el ancho y el alto, sean los mismos que están por acá Después lo voy a cambiar, para seguir con la exposición Pero por ahora voy a hacer que coincida, aquí sería 10, aquí 10 Y con el cilindro, que me va a servir de Me va a servir para hacer el agujero, voy a hacer también coincidir el radio Ok, y voy a coincidir, a hacer coincidir la altura con lo que tengo que tener en el L10 Esto, ajá, ahora viene esto, esto si lo voy a hacer de una sola vez Bueno, de una sola vez, lo voy a hacer de una manera para que ya, para ya mover el cilindro este El cilindro lo quiero en este lugar, de tal manera, que como les dije hace un momento Este punto que está acá, quiero que esté en relación a esta arista, esté en el punto medio y lo consecuente para acá Entonces, voy a colocarlo acá Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La coordenada x, fíjense que aquí tenemos esta dirección, esta x La coordenada x, va a ser justamente la mitad de esta longitud La coordenada y, va a ser la mitad de esta longitud, lo vamos a hacerlo una vez Pero por ahora con valores numéricos Después, a lo mejor alguien ya va, ya estará adivinando que es lo que hay que hacer Pero por ahora con valores numéricos Entonces, follow x, que es 5 Y follow y, que es también así Ok, listo, vamos a ir guardando esto Y ahora, nos venimos acá, a nuestro proyecto Y, vamos a empezar a usar la referencia de los valores que he colocado Fíjense que aquí están los valores Y aquí coincide, porque así lo he hecho Pero ahora lo voy a cambiar, van a mantener los mismos valores Pero ahora, porque se hace una referencia a esos valores Este, la forma de hacer es lo siguiente Me voy al objeto que quiero Ubico el parámetro que me interesa Le damos un clic Y esta, este iconito pequeñito que está acá Que para esto de parametrizar es importantísimo Casi no se ve al principio, pero bueno, esto es importantísimo Para esto Entonces, le vamos a dar un clic allí Y ahora, esto lo que va a hacer es Con esto podemos acceder a expresiones Podemos colocar una expresión aquí matemática Pero también podemos colocar En este caso que estamos usando El alias O la dirección de la celda que quiero ¿Cómo lo hacemos? Estamos aquí en FICAT 019 Aquí es obligatorio Ubicar El nombre de la De la hoja de cálculo Pero entre Estos coscientes angulares Este paro de coscientes angulares Le damos data Y con un clic Cubicamos Escribe Fíjense El nombre de la hoja de cálculo De cálculo Entre los dos coscientes angulares Y coloca un punto Esto es para acceder A un campo De esta Hoja de cálculo ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero la longitud Entonces Esto también me ayuda a explicar Que si yo coloco aquí Plate Y longitud Fíjense que ya Obtiene el resultado Le damos ok Ok Y aquí ahora aparece El valor que quiero Pero este valor que es el mismo que tenía Es el mismo ahora ¿Por qué? Ah bueno Porque Es el que está acá Si yo cambio esto Aquí va a cambiar el valor Repito el procedimiento Para el ancho Si Entonces Dos Cortes angulares Me aparece data Y ahora le coloco otra vez Plate Y Como quiero el ancho Le doy ancho Ok Sigo Ahora con Con la altura Otra vez Le doy acá Fíjense que Fíjense que Si estuvieran usando La versión 018 O cualquier anterior Entonces Si le coloca aquí En este campo Data Una ley Una A Aparecería aquí abajo Data Aquí no aparece En la versión 018 También se puede usar Los cortes angulares Pero Tiene que colocarlo Abriéndolo Y cerrándolo Entonces Aquí voy a colocar Otra vez Cortes angulares Selecciono data Me aparece el punto Y como quiero la altura De la De la placa Le doy Altura de la placa Y aquí lo tengo Entonces Ya En relación a la placa Tengo todo lo que quiero Ahora me voy Al atilito Que va a servir Para hacer el agujero Que vengo acá Y El El radio Ok Hago la misma tarea Al Al Icono de la expresión Si Le doy un click El icono data Y ubico El alias Que me interesa Column Radio Porque es el radio Tengo aquí ahora Me ubico en la altura Tengo acá Y Otra vez Data Me ubico la Hoja de cálculo Y como estoy con el Cilindro Que va a servir el agujero Le doy oro Y La altura Que es lo que estoy buscando en este caso Ok Que más me hace falta aquí Ah bueno Me hace falta la ubicación Del centro de la circunferencia Que define al cilindro Entonces Me ubico en La ubicación La Posición Y ahora Hago lo mismo para esto Pero solamente aquí Voy a usar X y Y Esta no la voy a usar Ahora Vengo aquí Le doy un clic Al iconito de expresión Y Le doy aquí Data Otra vez Data Y aquí le digo Follow X Ok Y ahora Me vengo a la de Y Y hago lo mismo Data Follow Y Ok Hasta ahí Estamos bien Y Vamos a guardar otra vez esto Y ahora Esto Fíjense lo que ha pasado aquí Esto se ha venido para acá Ah bueno Porque Bueno Porque son los valores Los valores del centro Son La mitad de esta longitud Para la Para la coordenada X Y para la coordenada Y Ok Vamos ahora A hacer La operación De corte De este objeto Con este objeto Lo vamos otra vez a parte Si Ahí entonces Seleccionamos Primero le damos un clic A donde sería la placa Ok Luego Mantenemos Control presionado Y le damos un clic A la otra donde dice Follow Y con este iconito Que aparece acá Hacemos el corte de uno Menos el otro Bueno Esto No es una placa La podemos convertir En una placa fácilmente Como voy a cambiar los valores De la hoja de cálculo Y quiero Mostrar el efecto que se causa En el Efecto que estoy creando Voy Voy a colocar aquí Las ventanas Una Al lado de la otra Me voy a ventana Tile Y aquí lo tengo Como esto No tiene mucha información Si no en las dos primeras columnas Las coloco para acá Igual que esto Lo abro para acá Esto va a hacer otra cosa Esto va a hacer otra cosa Que también es una práctica Que me ha parecido Bien útil Sobre todo Cuando hay muchos parámetros Más parámetros Es que me he visto En el inicio De De una serie de parámetros Y vamos a ver a que Quiero hacer con esto Le doy un clic Con el botón de la derecha Y en propiedades Le cambio El estilo negrita Que se ve Fíjense que estos tres Aparece con Plate Y ahora Este que empieza con Hollow Le voy a hacer Lo mismo Y con eso Establezco La diferencia Entre Las distintas Vamos a decir Series De parámetros Que están más o menos Cinturados Ok Esto que está aquí No es una placa Este es un cubo Quiero que sea una placa Ah bueno Entonces la altura En lugar de ser Diez milímetros Le voy a decir Que sea Un milímetro Y una vez que le doy Un milímetro Eso cambia Automáticamente Y fíjense que Es muy cómodo O sea Una vez que Uno está trabajando En términos de los parámetros No de los valores Este programa FICAT Es altamente paramétrico Es más Es paramétrico Entonces Si no se explota Esta ventaja Estamos subutilizando Pero por mucho La potencialidad Que tiene FICAT Entonces Ya coloqué aquí La altura La coloqué en una Y bueno Como esta altura Que está acá ¿Dónde está? La altura Ajá Como la altura Del cilindro Excede A la altura De la placa Aquí lo vamos a ver Entonces Bueno no importa Porque lo estoy quitando A esto Todo esto ¿Si? El exceso este Eso no va a causar Ningún Ningún daño Colateral Lo que sí Es que Deberíamos Que pasaría Si yo En lugar de tener Esta placa Más Bajita Que el cilindro La hago más alta Ah bueno Vamos a cambiar Fíjense que La altura Del cilindro Es 10 Yo voy a colocar aquí 20 Y entonces Ah pero coloqué Donde no era Coloqué En el ancho Vamos a devolverlo En la longitud Vamos a dejar esto en 10 Y la altura Vamos a colocarla En vez de 1 Vamos a colocar 20 Y entonces ¿Qué pasó aquí? Ah bueno Alguien puede decir Desapareció el agujero Pero no desapareció Sino que Está muy pequeño En relación con la longitud Que se quiere Entonces ¿Qué es lo que queremos? Que esta altura La del cilindro Sea Por lo menos Igual A la altura De Lo que originalmente Era un cubo Entonces Voy a empezar A hacer más Ver fácil Esta hoja de cálculo En lugar de colocar aquí Un valor Que le estoy Dando Directamente Yo voy a decir Que este valor Es igual A esto que está acá Lo que está en esta celda Es igual a esto ¿Cómo se llama esta celda En este momento? Se llama Altura De la placa ¿Ok? Entonces Yo lo que voy a decir de aquí Me ubico acá Y quito este 10 Y le digo Que sea igual A Plate Ok Aquí Cuando se está trabajando Dentro de la misma hoja de cálculo No hace falta Hacer preferencia A la hoja de cálculo Es decir No hace falta colocarle Los porcentes Algulares La data Y el punto Si le hago aquí esto Entonces Fíjense que Automáticamente El valor Que aparece aquí El que tenemos acá Si yo volviera Y le coloco otra vez Aquí un 1 Otra vez Esto Aparece Con el valor Igual a lo que tenemos acá Es muy versátil Vamos a ver Que pasaría si yo aumento Esta longitud Es decir La que va La de la arista Que va coincidiendo Con el eje X Bueno Yo quiero que Yo lo que quiero Es el ejercicio Que he propuesto Acá Es que El agujero este Esté centrado En esta cara Ok Entonces Que pasa si yo aumento Esto a 20 Entonces A lo mejor alguien Ya lo vio En lo que queríamos ahorita Y estuvimos accidentalmente Ah bueno Que Creció la longitud De esta arista Pero esto se mantuvo acá Ah bueno Ya Seguramente Todo el mundo sabe Que es lo que tiene que hacerse Ok La coordenada X Si Esta coordenada X Del centro del Del cilindro Tiene que coincidir Con cuánto Ah bueno Con la mitad De esta longitud Es decir No importa lo que valga esto Si esto vale 100 La coordenada tiene que ser 50 Si vale 40 Tiene que ser 20 Bueno En general Este valor Tiene que ser La mitad De este valor Bueno lo hago Cómodamente En lugar de colocarle Un 5 Me digo que sea igual Al alias Que tengo acá Si Al alias Que tengo aquí Yo pudiera también colocarle aquí V2 Igual Y esta celda Sería igual a V2 Entre 2 Pero voy a hacer uso De lo que ya he De lo que ya he He aplicado Entonces Esto va a ser igual Fíjense La coordenada X Del cilindro Va a ser igual A la mitad De esta coordenada Entonces va a ser igual A plate LEN Aquí Entre 2 Entre 2 Ok Y ahí se va directamente Cambio esta longitud Ah bueno Vamos a cambiarlo A ver que pasa 15 Bueno que va a aparecer aquí 7.5 Y que va a pasar acá Que esto se va a mover a 7.5 Me voy aquí Y automáticamente Veo el efecto Sigo Lo mismo va a pasar Con Tiene que Tenemos que hacer Con Con la parte en Y Bien Porque bueno Porque si va a aumentar a esto Si va a variar a esto Entonces Digamos a A 14 Por decir algo Entonces Eh Bueno Causa el efecto que no queremos Que esto ya no está centrado Y lo que queremos que esté centrado Utilizamos lo mismo Este 5 Que lo colocamos Manualmente Lo vamos a cambiar Por que sea La mitad De este valor Esta celda Se llama Play With Entonces Le colocamos aquí Play With Y Lo dividimos entre dos Para que quede centrado Ahí la tenés entretenido Yo lo que voy a hacer Es que Esta longitud De aquí Aca Sea igual siempre A esta longitud De aquí aca Entonces Fijo una Y que la otra Sea igual Si Es decir Voy a tener siempre Una placa Cuadrada Pero el efecto Que les decía Era que uno puede Variar los parámetros Sin tener que Venirse a cada Paratecita De esta Que para encontrarla A lo mejor es más difícil Que con esto Si uno le coloca Nombres apropiados ¿Está? Eh Bueno A lo mejor Usted puede hacer Otra cosa Con este Ejemplo simple Yo lo voy a dejar Hasta acá Si Les pareció Que el video Les gustó Les sirvió de algo Les sugiero Que le den like Y Si Hicieron un balance Y No les pareció Bueno el video No le gustó Bueno Les sugiero Que le den like Ahí tienen esto Y Saludos Y hasta un próximo video No le gustó No le gustó No le gustó No le gustó